Ok... Uy, que mal... Ah, bien, hombre, si no... Veo el suelo brillar Mis zapatos al revés Sentado aquí una vez más Oigo a la gente gritar Paro el tiempo y miro atrás Y nada tengo ya Que no pueda quemar Y si ardes me da igual Bastará con no mirar Mil luces vienen y van Un brillo oscuro Sobre el mar Quiero unirme justo ahí Sueño tu sombra caer Desde un viejo pedestal Y en un parpadeo Escapa Y si ahora regresaras Sería un milagro para mí Y si entonces te quedaras Yo sería ya por siempre para ti Pero si luego te mataras Yo prefiero ir al infierno y no existir Mejor tu verso la mirada Hacia el brillo de las luces Y miro como mueren al pasar Y miro como mueren al pasar Mejor dejar las cosas como están No tener que disimular Porque nada, nada ya funciona igual La verdad, nada ya lo es Puedes he cerrar ¡Suscríbete al canal!